Este vídeo va a ser más complicado de lo que pensaba Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, han pasado 4 meses, 4 meses desde el último vídeo que subí El último capítulo del Versus Log con Pachi Y bueno, me veía la obligación de traeros un vídeo para explicaros lo que ha pasado Así que chicos, si os interesa un poquito mi situación, qué ha pasado, qué voy a hacer, cuál es mi futuro Te aconsejo que te quedes en este vídeo porque te voy a estar explicando todo esto Eh, espera, 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 pero antes de nada, si no te interesa realmente saber la historia Y te interesa un poquito el resumen, pues te voy a decir que vuelvo, vuelvo con las pilas recargadas Pero antes de que te vayas, quiero pedirte a ti disculpas de todo corazón, lo siento No es por no haber subido un vídeo en 4 meses, sino por no daros una explicación Aunque en verdad, si hubiese subido un vídeo, habría dado una explicación Bueno, de verdad, de todo corazón, perdón, pero en este vídeo voy a aclarar ciertas cosas Muchos de vosotros me seguiréis desde prácticamente los comienzos Esas personas sabrán lo mucho que me gusta dedicarme a los vídeos Lo mucho que me gusta editar, lo mucho que me gusta traer contenido de calidad Y sinceramente, eso me ha quemado muchísimo Desde 2020 hasta 2023, principios, bueno, son 3 añitos, han sido 2 años y medio aproximadamente En los que no he parado de trabajar en el canal Y eso me ha llevado al borde del límite No solo eso, sino porque el año pasado, en verano de 2022, hace un añito justo Entré en una nueva empresa donde estaba jornada completa Y pues eso me hacía cambiar un poquito los planes Porque claro, para los que no lo sepáis, me dedico al mundo de la informática Soy programador, entonces realmente soy programador junior Así que, para los que no sepáis lo que es programador junior Es una persona que está empezando, aunque ya llevo un año Pero bueno, eso significa que tenía que esforzarme a tope en el trabajo Y tenía que dedicar muchas horas al trabajo Pero aún así, yo soy muy cabezón Habéis visto esta cabeza increíble Pues bueno, como soy tan cabezón Pues no quería dejar ni el trabajo, ni quería dejarme YouTube Quería dedicarle el máximo posible a todo ¿Qué es lo que pasa? Que toda persona, por desgracia, tiene un límite Y mi límite tocó en febrero o en marzo de este mes De hecho, a mitad del verso yo ya me estaba empezando a notar muy mal Me enfermaba muchísimo De hecho, enero me enfermé bastante Tuve que ir al hospital una vez Después en marzo, a principios de marzo también tuve que ir al hospital Enfermé... yo creo que cogí el COVID Pero bueno, no sé lo que cogí Pero el caso es que enfermé dos veces muy seguidas Y mi cabeza dijo Hasta aquí hemos llegado Para, siéntate, descansa, tío Que lo primero es la salud Eso es lo que he hecho He decidido pensar un poquito en mi salud Sinceramente, me he sentado varias veces delante de la cámara A intentar expresarme como lo estoy haciendo ahora Pero nunca he podido terminar un vídeo El por qué es porque estaba sintiendo mucho agobio Estaba sintiendo mucho estrés Y sobre todo, no me estaba sintiendo a gusto Ahora mismo estoy a gusto Gracias a nuestro pan Apache Que el otro día estuve hablando con él Y de verdad, no sabéis lo necesario que ha sido para mí hablar con él Porque me ha... Porque me ha ayudado a comprender un poquito el mundo A comprenderme a mí A comprender mi destino aquí en YouTube Que es al final un hobby Sinceramente me lo tengo que tomar como un hobby Y lo que venga, vendrá Disfrutar sobre todo de este proceso De esto que me gusta tanto De traeros contenido De veros a vosotros felices Y eso es un poquito también lo que he perdido En estos, digamos, estos meses atrás No había encontrado mi camino Y con este vídeo quiero dejar una huella Quiero dejar aquí un mensajito Y es que mi idea es volver Volver fuerte Pero voy a buscar mi camino Voy a buscar qué contenido De Pokémon No quiero irme de Pokémon No os preocupéis Pero quiero buscar un poquito Cuál es mi contenido Veo que mis compañeros Mis compañeros de este oficio Mis compañeros de hobby Han encontrado un poquito su camino Y yo quiero hacer lo mismo Así que estaré probando cosas Seguramente me mueva mucho Por los gameplays Traeré shorts Tengo muchas ideas en la cabeza Muchos proyectos Pero bueno Dadme tiempo Porque lo voy a necesitar Voy a necesitar un poquito Solo un poquito más Os voy a pedir un poquito más de tiempo Para ver Qué traigo al final Qué os puedo mostrar Con qué os puedo sorprender Vaya, que es lo que me gusta Sorprenderos, sacaros una sonrisa Y sobre todo hacer que lo paséis bien Y de verdad Lo siento mucho Por todas esas personas Que os habéis preocupado por mí Que me habéis escrito por Instagram Por Twitter Por cualquier sitio Y no os he contestado Pero de verdad Estaba en un estado En el que no me veía con ganas Para contestar a nadie Ni para pensar en YouTube Así que de verdad Lo siento mucho Os contestaré en la medida De lo posible ¿Vale? Y eso Os voy a pedir un favor Un pequeño favor Y es que me deis un poquito más de tiempo Para dedicarle un 110% A este proyecto Sobre todo Sin estresarme Sin quemarme Os he de decir Que por delante Va mi trabajo Mi vida Que es lo que me da de comer Esto de momento No me da de comer Ni creo Ni quiero Que me dé de comer De momento Así que Chicos Que sepáis Que vuelvo Pero vuelvo Con otro chip Esto no significa Que os vaya a dejar Sin contenido De calidad No os equivoquéis No os equivoquéis Y ligado un poquito A las disculpas No me cansaré nunca De daros las gracias Por estar ahí Por apoyar Y sé que este vídeo Lo vais a apoyar En la medida de lo posible Sé que todos los que os paséis Y hayáis llegado Hasta este punto Me vais a apoyar Mogollón Así que de verdad A ti Personita Que eres una Una bella persona Muchísimas gracias Y de verdad Quédate aquí conmigo Porque vamos a pasarlo Genial Y no quiero enrollarme Mucho más Así que En definitiva Pues eso Que he vuelto Vuelvo con las pilas recargadas Vamos a buscar un poquito El contenido Que me pueda agradar Que os pueda agradar A vosotros también Y os espero A todos por aquí En mi próximo vídeo Así que nada gente A cuidarse Un saludo enorme Y un abrazo Chao chao